La idea es, desde el inicio, crear una oportunidad para el que visita la maravilla de tener algo, un souvenir, un recuerdo que tiene una importancia única y especial. Y como el concepto de la cita de maravilla viene de la antigüedad, el concepto de certificado también es un concepto muy clásico. Entonces pensamos que era una linda idea, integrando la tecnología de hoy para que sea un tema personalizado, digital, uno puede compartir por redes. Y bueno, lo lanzamos acá por la primera vez en todo el mundo, acá en Iguazú, en Argentina. Las cataratas son las primeras que van a tener este certificado, ¿y todos los turistas que ingresan van a tener el certificado? Van a tener la opción de tener el certificado, no es obligatorio, uno si lo quiere lo puede adquirir y lo tiene personalizado en su nombre. Y por otra parte, hoy se oficializó a la célula misionera como una de las siete maravillas y a las siete maravillas, ¿qué significa este nuevo mapa turístico? Bueno, primero lo que significa para misiones es muy importante, porque es muy bueno que las cataratas son una maravilla mundial, obviamente, y que festejamos el octavo aniversario. Pero también es importante saber que no es solo agua acá, hay selva también. Y bueno, uno cuando visita la catarata se da cuenta que hay una selva increíble. Entonces el logro de la célula misionera botada como una vida natural argentina es una cosa única, que primero va a ayudar a Misiones y después toda una red de lugares de todo el país también para visitar. Y un plus que Misiones tiene dos maravillas, a diferencia de otras provincias, que no sé si en el resto del mundo tienen dos maravillas. No, bueno, tiene una maravilla mundial, tiene una copa mundial y una copa nacional, así que sí, tiene un campeón mundial y un campeón nacional. Claro, bueno, felicitaciones a Misiones.